La realidad que se desnuda entre fantasías de lo que no se asume, alteradas descripciones de un manual que se intenta olvidar, fiebre, fuego, favor de recordar lo que duele y yo por ahí, tan de esconderme para por fin animar. La realidad que se desnuda entre fantasías de lo que duele y yo por ahí, tan de esconderme para por fin animar. La realidad que se desnuda entre fantasías de lo que duele y yo por ahí, tan de esconderme para por fin animar. La realidad que se desnuda entre fantasías de lo que duele y yo por ahí, tan de esconderme para por fin animar. La realidad que se desnuda entre fantasías de lo que duele y yo por ahí, tan de esconderme para por fin animar. La realidad que se desnuda entre fantasías de lo que duele y yo por ahí, tan de esconderme para por fin animar. La realidad que se desnuda entre fantasías de lo que duele y yo por ahí, tan de esconderme para por fin animar. La realidad que se desnuda entre fantasías de lo que duele y yo por ahí, tan de esconderme para por fin animar.